hola y bienvenidos a los juguetes de marty yo soy diego no soy marty y hoy les tengo otro super double feature unboxing que en verdad son cuatro sería cuatruple como sea feature y no muy muy contento de poder empezar abriendo estos cuatro personajes que en verdad yo soy muy muy fan de las tortugas ninjas especialmente de las películas en la segunda película de secret us como la quiera llamar y la he visto unos 50 mil veces de niño y bueno cuando empecé con esta colección pero de ahí cuando han salido las demás de las películas dije no eso ya tengo que tener las tengo que abrir y he ordenado los he ordenado las que están saliendo y ya entonces quiero voy a hacer el unboxing de esos próximamente que me debe estar llegando este mes ahora y estas acá las encontré en walmart acá al food clan y acá rafael y casey jones de la primera película y nuestro rafael bueno creo que también está del rafael creo que de la segunda creo también y acá el food clan se ven increíbles entonces sin más espera empecemos con este unboxing y acá los tenemos acá a los food soldiers que aparecen en la película 1 y 2 teenager teenage mutant ninja turtles 1 y 2 aparecen y están bien chéveres miren todo esos accesorios y viene con una un rack para que pongan todas sus armas acá se los mostraré muy pronto entonces empecemos igual miren esa belleza qué belleza miren ahí están están bien 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 cool a ver déjame que ahí se los muestra un poco mejor ahí si lo pueden ver apreciar vamos a sacarlo poco a poco y acá lo tenemos qué tal están bien bien cool a ver a ver sí producto de NECA me olvide de mencionar eso muy importante información sí y ahí lo tenemos al food soldier y viene con varios tipos de manos como le digo y con sus armas y acá está el rack y acá está el rack que le digo que sirve para poner ahí todos sus accesorios todas sus armas y bueno también viene acá para cambiarle acá la parte de atrás de la pañoleta que tiene ahí aquí y no sí están muy muy bacanos de verdad me gusta me gusta el diseño la textura y a estos creo que les voy a cambiar de manos para para poner las armas si o no eso es lo que queremos o lo dejamos así le ponemos las armas si o no haremos hagamos eso miren este detalle se le puede sacar acá miren esta parte interesante muy buen detalle muy muy buen detalle 1 2 ajá perfecto entonces a este le voy a poner esta acá estos trinches que tal se ve nice si me gusta BAM se irá a confundir con la de Rafael maybe mmm no no le entran bien ahí no sé por qué está medio luz entonces vamos a cambiarle entonces no le vamos a poner este claro no no todo es perfecto así pasa le voy a poner la espada le voy a poner la espada 1 acá la katana ay que tal si si perfecto pa 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 y a este le voy a poner que tal le ponemos este como un como un machete jejeje que tal quedó no y ahí los tenemos a los food soldiers y bueno ahora empecemos con estos dos increíbles action figures de NECA qué buenas cosas hace NECA buenos productos saca como ya hemos visto los de back to the future y ahí tienen tienen varios tienen un montón y estos acá también llegan con un montón de accesorios pero empecemos empecemos wow wow esto sí es un sueño hecho realidad tenerlos acá las Hortugas Ninjas y personajes de las Hortugas Ninjas de las películas que es con lo que yo crecí en verdad me me hace sentir muy muy contento entonces empecemos acá con Casey Jones first y acá lo tenemos y este personaje como les digo yo me acuerdo más de la película la segunda película que en verdad él no aparece en la segunda película vuelve a aparecer en la tercera y bueno de ahí obviamente en los cartoons que tampoco no me acuerdo mucho de él y en las películas nuevas que salieron vuelve a salir él pero ese ya es otro complementemente distinto como lo que dicen y no está bien bien cool ahí se mueve bien se mueve por acá qué tal la cabeza y ah no no se le saca la máscara a esta versión no estaba seguro si si lo hacía o no pero no importa no importa está igual se ve cool entonces vamos a sacarle acá un poco de sus accesorios igual les voy a cambiar las manos para que poder le ponerle acá su su esto de hockey y ahí se las puse pusimos las manos para que entren ahí las armas y le vamos a poner acá su palo de hockey que es uno de los su arma conocida su arma que hay que con la que se hizo conocido ahí en el show en los cartoons y vamos a ver ojalá que entre ahí para y ahí lo tenemos qué tal para que se enfrente al a los foot soldiers qué cool verdad que está me gusta mucho en verdad sí está bacán tiene bates de béisbol ahí tiene varias cosas para cambiar más manos pero yo estoy contento acá con lo que él tiene aquí y sin más espera vamos acá al gran Rafael abrir al gran Rafael y ahí está qué nice qué nice y obviamente con lo que veo acá se le puede sacar todo está la mochila se le puede sacar todo entonces pongámosle su gorrito acá a ver a ver jajaja le entra o no creo que no le entra muy bien pero qué vamos a hacer jajaja ahí le entra ahí creo que le entra porque igual tenía que cubrirle los ojos creo porque para que pase como incógnito y este sí tiene con las manos no le voy a cambiar las manos porque bueno ya tiene para ponerles ahí sus trinches o lo que lo que el arma que deseemos igual tiene ahí cuatro manos para cambiar su pizza su pizza y le vamos a poner sus trinches que eso es su su signature weapon y ahí está jajaja ahí entra uno y ahí entra el otro y ahí está jajaja no es es una maravilla muy muy contento ahí los pies se mueven bien las articulaciones se mueve la cabeza y miren esos detalles en verdad sí es igual que el de la película y está bien cool bien cool ya les he reservado ahí un espacio ahí en el shelf pero miren están bien bien nice los cuatro los personajes bueno acá Rafael Casey Jones y acá el foodclam están bien hechos totalmente recomendados le pondré más más armas acá a estos pero sí están bien cool se mueven bien obviamente acá Rafael como tiene todo esto es un poco más difícil de que se mueva pero el traje como es de tela lo permite entonces ahí está el gran Rafael Casey Jones y The Food Soldiers y acá los tenemos a estos cuatro personajes que es de Teenage Newton Ninja Turtles acá de la versión de NECA de la versión de las películas y estoy muy muy contento son más de lo que me esperaba están bien bien nice y yo creo que con Casey Jones creo que voy a sufrir un poco cuando se para así como he sufrido un poco con los de Volver al Futuro el de Rafael el de Rafael si es más grande yo creo que porque tiene los pies que son más grandes y como que se balancea más porque es un poco más grueso y acá el de los Food Soldiers también están fáciles de parar y creo que también es por el lo de los pies en verdad no sé pero acá Casey Jones si me está dando problemas para pararse pero igual está bien cool que hubiera sido chévere que se le pueda quitar la máscara pero bueno que vamos a hacer ya me imagino que habrán otras versiones y no puedo esperar por abrir el 4-pack de Ninja Turtles y por abrir los demás que he pedido de las películas que ya están a punto de llegar me estoy esperando con mucha ansiedad y creo que hay unos más que van a salir este mes o el próximo mes que son el regular Shredder y Splinter de las películas van a salir también y ojalá que ya los pueda conseguir para hacerle su review entonces muchas gracias por ver este video acuérdense de suscribirse, de comentar, de darle like estos son los juguetes de Mari yo soy Diego, no soy Marty hasta la próxima